Y para ti mi torito, mi torito vicioso, mi torito enjundiosito ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? Ya te vi Ay no manches, sigas en el establo Ahí haciéndole mmm a la vida No, por favor, no me hagas eso Pero el universo está esperando ¿Qué te va a decir? Bueno, pues andas con sentimientos encontrados Porque, ay, como que este año está muy apresurado Pero sereno moreno No te me aloques, no te me pongas disparatado Y hagas una cosa y otra y todo lo que quieres hacer a la vez Tú no puedes hacer varias cosas al mismo tiempo Porque si no, te empiezas a enredar y esos cuernillos al rato Andan ahí dando de tumbos Cuidado con eso Tienes que tomar más decisiones, más acertadas Coordinarte más, levantarte más temprano Hacer ejercicio, comer frutas y verduras Y ya no tanto te la pegue Porque andas todo alborotado Entonces estas son recomendaciones que el universo te manda para ti Así es que extienda tus brazos al universo Échale ganas y mucha injundia Para ti me quedo ¡Torito!